Este día se realiza importante campaña de esterilización dirigida a perros y gatos aquí en esta ciudad de Martínez de la Torre. La jurisdicción sanitaria de esta ciudad y que dirige la doctora Marielena Hucha Escalante, encabeza esta campaña en coordinación con ProAnimal de esta ciudad de Martínez de la Torre con la finalidad de evitar posibles enfermedades ya que en la ciudad abundan muchos perros y gatos. Con nosotros ahora el doctor Pablo Manterola. Importante esta campaña, ¿cuál es la finalidad de esterilizar a los perros? Bueno, se cumplen con varios objetivos al realizar este tipo de campañas. El principal motivo, lo que lo realiza el sector salud, que encabeza la doctora Marielena Hucha Escalante, es para evitar zoonosis, enfermedades transmitidas por humanos. Hay muchas enfermedades que se pueden transmitir, se evitan que haya heces en las vialidades, en fin, ciertos factores que pueden conllevar a riesgo de salud. Por su parte, la doctora Elena Escalante destacó también la importancia de esta campaña. Sí, el día de hoy festejamos la semana intensiva, o más bien el día intensivo de esterilización quirúrgica canina y felina en la juventud sanitaria. Precisamente el mes de octubre, a nivel federal, se considera esta actividad como prioritaria dentro del Departamento de Epidemiología. Y el día de hoy estamos muy contentos de recibir a toda la población que acude con sus mascotas en búsqueda de una forma de control de la natalidad. Será únicamente este día, pero ¿cuál es la meta que se persigue? Bueno, la jornada se ha hecho en forma intensiva el día de hoy. Generalmente, durante todo el año estamos dando ese servicio los días viernes. Y bueno, hoy se trató de tener todos los elementos suficientes para poder avanzar en forma más significativa, invitando a un volumen grande de personas a que acudan el día de hoy. Y bueno, hemos visto una respuesta favorable. Precisamente las personas acuden hasta con 3, 4, 5, 6 mascotas por persona. Y eso de alguna manera nos ayuda a eliminar varios problemas que tenemos en la comunidad relacionados con perros y gatos. Muchas gracias.